Aunque la mayor parte de la población ya se ha acostumbrado a llevar la prenda imprescindible en esta época de COVID, las mascarillas, la realidad es que el fin de su obligatoriedad en determinados ámbitos es una noticia muy esperada. El uso de la mascarilla en zonas del exterior impuestas por la pandemia del COVID-19 dejará de ser obligatoria en el mes de julio e incluso antes. Así lo ha dado a conocer el director de alertas y emergencias sanitarias, Fernando Simón. Según el epidemiólogo hay ámbitos en los que será muy complicado retirar la mascarilla hasta que haya amplias coberturas de vacunación en todos los grupos de población, pero en exteriores para hacer una vida normal puede ser antes de julio. Habrá que mantenerla todavía en algunos ámbitos, habrá ámbitos en los que todavía será muy complicado el plantearse dejar la mascarilla hasta que tengamos coberturas muy altas en todos los grupos de población, pero desde luego en exteriores, para hacer una vida normal en exterior, yo creo que puede ser que incluso antes de julio. Y aunque este anuncio está siendo acogido con optimismo por parte de la población... Bueno, pues ya veremos si las circunstancias lo permiten. Yo diría que bueno, bien. Ya con mucha gente que estamos vacunada y al exterior no hay problema de contaminación y la comunidad valenciana está fenomenal. Esto es una molestia. Yo creo que nadie esté contento por llevar la mascarilla encima. Cambiar la normativa sobre las mascarillas requiere de cambios legales que pueden hacer que se retrase su fin en exteriores.